Festival Internacional de Cine y Teatro Gay de México, en su segunda edición, se presenta en el Centro Nacional de las Artes, con la participación de Francia como invitado de honor, con espectáculos teatrales, ciclos de cine, exposiciones, talleres y lecturas dramatizadas, así como homenajes a figuras destacadas. El festival reúne y proyecta a los artistas cinematográficos y teatrales de México y el mundo en una fiesta sin demarcaciones. Festival de Cine y Teatro Gay de México, una expresión cultural de nuestro tiempo.